He aprendido, yo, he aprendido, como decía David, a vivir en lo mucho y en lo poco, lo que Dios nos enseña, en la abundancia y en la escasez, lo que el Señor nos enseña. Como decía, Iglesia, te decía, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de gozar, tiempo de bailar, tiempo de llorar, ve, todo tiene su tiempo. Y hay tiempos difíciles, como decía el tiempo de José, cuando empezó a almacenar la comida, porque decía que venía a los siete años de la vaca blanca. Pero mire, el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser buenos ministradores de lo que Él nos da. Gloria a Jesús, y hay veces que no sabemos ministrar lo que Dios nos da. Gloria a Jesús, pero la ansiedad y los afanes van a estar, porque siempre vamos a estar preocupándonos por lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Pero es como debemos hacerlo. Y leyendo ya aquí en el resumen, que dice, el ser humano siempre está propenso a preocuparse por todo, sea en la abundancia o en la escasez. Si tenemos mucho, dice que en los proverbios habla de que el rico no lo deja dormir la abundancia. Y dice que mientras más usted tiene, aumenta lo que la consume. Y las preocupaciones, porque usted empieza que cuando usted tiene muchos bienes, usted se enreda más en los negocios. Gloria a Jesús, por eso me dice, manténnos, Señor, del pan necesario. ¿Por qué? Porque ahí vamos a vivir tranquilos. La libertad que tenemos nosotros no la tienen muchos artistas de hoy en día, o gente famosa, o gente rica, que por los bienes no pueden ir a todos los sitios que nosotros podemos ir, que vamos libremente, sin que nadie nos persiga. Vive Dios, aleluya. Y yo he aprendido a vivir lo poco y lo mucho. Yo le digo gracias al Señor todos los días por lo que Él me da. Dice, nos afanamos si estamos enfermos y nos afanamos si no lo estamos. Pensando qué pasaría si llegaría a estarlo. Nos afanamos por el trabajo cuando no lo tenemos. Hay veces que queremos un trabajo y cuando lo tenemos a los amaldesivos, pastor, yo he oído una señora que... ¡Sí! Una que tiene un trabajito por ahí que yo conozco. Y eso todo el tiempo, ¡ay, que si ese trabajo, que si ya me tienes alta, que si ese trabajo, que ya me vuelvo loca! Pero tú querías un trabajo. Y de como quiera nos quejamos, hermano, el ser humano no hay quien lo comprenda, solo Dios. A fin, los afanes de la vida, mire, vienen y van en todo momento. Y el Señor Jesús lo sabía. En el mundo vas a tener aflicción, pero no temas. Porque ya yo he vencido al mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Él no conoce más de lo que nosotros mismos. Y por eso nos dejó esta advertencia. O mejor este mandamiento para que pudiera estar preparado cuando el afán y la ansiedad toquen vuestras vidas. Dios cuida de su creación. ¿Por algún propósito nos creó a nosotros? Gloria a Jesús. Y dice, advertencias a Dios cuida de su creación, pero de manera especial y única. Dios cuida de nosotros. Tristemente, hay muchos cristianos perdidos en el mundo en sus afanes y ansiedades. Se levantan cada día pensando cómo y cuándo conseguir más. Hermanos, las iglesias están vacías. Porque la gente nada más está pensando, o qué yo voy a hacer para conseguir esto, para conseguir aquello. Que si necesito un carro, que me fui a trabajar, o que tengo una necesidad. Cuando el Señor nos manda aquí mismo, dice ese, que termine el tema, que dice, buscar el reino de Dios y justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando usted dedica lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado a Dios, porque ese es el propósito con el que nos creó, pero el mundo no lo quiere entender. ¿Ve? Y nosotros los cristianos perecemos por la falta de la sabiduría y la lectura de la palabra. Porque Dios nos habla claro en su palabra. Cuando usted dedica lo que Dios le da a usted y reconoce que de dónde viene lo que usted tiene. Dios, mira, se lo va a multiplicar. Él no lo va a desamparar. No lo va a dejar solo. Gloria a Jesús y aleluya. Por eso como dice Carmín, que a veces hay necesidades que nosotros necesitamos suplir. Pero hay que confiar. Hay que aprender a confiar en el Señor. Bueno, yo soy una que cada día aprendo más y hoy aprendí más. Que Dios me lo bendiga mucho en esta mañana. Gloria a Jesús, aleluya. Y para hoy nos va a dirigir nuestro hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Yo sé que nos va a predicar nuestro hermano Estel. Gloria a Dios. Hoy estamos a ocho. Hacia ocho. Padre, se me perdió el esposa del domingo. Gloria a Dios. No lo pusieron en la pizarra. Oh, no, pastor. Usted dio programa. No sé si fue la guerra de las palabras la semana pasada. La semana pasada, sí. Pero nadie se acuerda de que le haya puesto. No lo dijeron. No lo dijeron a nadie. Pero eran siete palabras. Sí, no, porque el pastor dijo que él iba a dar el programa. No se puso quién iba a dirigir. Yo había puesto a Oscar. No, Oscar fue el que se puso. No, fue la semana pasada. Así él dirigió. Él dirigió el domingo pasado. Oscar dirigió el domingo. No, yo hiciera el anuncio para el domingo. Sí. Para este viernes. Sí, que él lo dio. Que él iba a dirigir. Pero él dijo el domingo pasado también. El viernes. Lo va a dirigir. El viernes también dirigió. Sí. Sí, porque él lo puso para el domingo. Porque se dieron las palabras. Gloria a Dios. Bueno, pero para el hermano este nos va a predicar hoy. Eso sí, yo lo sé. Entonces nos va a, yo lo voy a buscar porque yo lo tengo aquí, pero no lo veo. Para hoy, el miércoles este once, tenemos la oración. El viernes va a ser de caballero. Nos va a dirigir nuestro hermano Darwin. ¿Va a poder? Viernes. Sí, nos va a predicar domingo o martes. Gloria a Dios. Y el tema va a ser herencia. ¿Herencia? Herencia. Para el viernes, caballero. ¿Qué más predicaron herencia? Domingo, el viernes. ¿Otra herencia? Yo domingo quiero herencia. Yo no hice ese programa. Bolívar me dijo. Ese tema ya lo hicieron. ¿El melodio para el próximo culto de caballero? Cuando vino la iglesia, la iglesia del velo. ¿Por qué se dio ese tema? Sí. Ese programa que tú estás leyendo es viejo. Es viejo. Es viejo. Pero él me dijo a lo que era hasta cuando él se fuera. Bolívar se dio. Ah, no. Ah, no. Yo lo tengo contado. A ver, un propósito de Dios. Bueno, gloria a Dios. Sigue la herencia. ¿Siguimos peleando por la herencia? Sí, entonces el domingo 15 tenemos a domingo martes que va a dirigir y nos va a predicar José Miña. Oh, gloria a Dios. Hoy estamos a otro, gloria a Jesús. Sí, porque el domingo el pastor Tomá dijo a la hermana Esther que iba a predicar. Sí, nos dijimos, nos dijimos. Anyway, gloria a Dios. Porque se paga un paliente, un paliente a presidir. Bueno, acá es. Vengan a dirigir, gloria a Dios, aleluya. Ven, Oscar, sigue. Oscar o José, cualquiera de los dos. Oscar y Seña. Vamos a poner a José ahora. Él dirijo el domingo. Gloria a Dios. Con la gente que está preparado, eh. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quieren bendiga, hermanos? Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¡Alao a Dios! Vamos a alabar al Señor.